Seteamos el coro y nos fuimos derrumbadas por la noche entera Una mala, una pinta cuarta y full la cartera Se arma el coro que no se me achoche y beba lo que quiera Yo soy un mega divo, divo, en la calle un mega divo, divo Con la mujer y un mega divo, divo, en Guayalero un mega divo, divo Y es que yo soy un mega divo, divo, en la calle un mega divo, divo Con la mujer y un mega divo, divo, en Guayalero un mega divo, divo Ey, nos fuimos derrumbadas las mamis se sofocan cuando ando con la funda Los palomos se sofocan cuando yo bajo en laqueo y las mamis bien bacanas ya me tienen en baqueo Impresionante, ahora brillo como diamante, los mega divos somos porque siempre estamos alante Los mega divos somos porque siempre estamos alante Yo soy un mega divo, divo, en la calle un mega divo, divo Con la mujer y un mega divo, divo En Guayala era un mega divo, divo Y es que yo soy un mega divo, divo En la calle un mega divo, divo Con la mujer y un mega divo, divo En Guayala era un mega divo, divo Todo el mundo ñoño Con los mega divos, coño Las mujeres ya están bacanas Y yo bacano con mi moño Y mentiana Que tenemos el piquete, pinta bacana y lo arete Cuando yo me burle, si tú quieres vete Que ustedes no entran donde uno se mete Respeta en mi zona, cuando nos cambiamos Y salimos, somos otra persona Y tenemos mujeres que tú te impresionas Suelta la adema y no le parias na' Y las mujeres como tan, tan tan frutima Tan frutima, tan tan frutima Dile al demagogo que se quite Dale una pata y lo prendiste Tiraste uno pa'lante, arrancaste y te fui Tan tan frutima, tan frutima Tan tan frutima Seteamos el coro y nos fuimos derrumbadas Por la noche entera Una mala, una pinta, cuarta Y full la cartera Si hazme el coro que no se me achoche Y beba lo que quiera Yo soy un mega divo, divo En la calle un mega divo, divo Con la mujer un mega divo, divo En Guayra era un mega divo, divo Y es que yo soy un mega divo, divo En la calle un mega divo, divo Con la mujer un mega divo, divo En Guayra era un mega divo, divo Que lo que baby jota DJ caché produciendo Y el Clz el sicario el gallo el brok Los que controlan esta vaina Yo el sencillo, yo que lo quemé pa' yo, las pichas y papeletas, el beat controlando en la calle Lo mega divo, bien bacano, y el que tenga además que se quite del medio Recogiendo con to'o, DJ caché produciendo en el maldito instrumental La tierra musical, estamos burlados del sistema Gracias